Las rúbricas para valorar las respuestas abiertas de los estudiantes como parte de la evaluación diagnóstica de formación cívica y ética se construyeron de acuerdo con los planes y programas de estudios vigentes, así como con los libros de texto gratuitos. Esta asignatura promueve el desarrollo de capacidades en las y los estudiantes para orientar con pensamiento crítico sus acciones y decisiones personales y sociales, con autonomía, conforme a principios éticos y valores enfocados al ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía democrática. Mediante un enfoque pedagógico, vivencial, reflexivo y dialógico se favorecen las siguientes capacidades. Diálogo, empatía, participación, juicio ético, colaboración, toma de decisiones y pensamiento crítico. Es así que las preguntas abiertas que responderán los estudiantes, también llamadas de respuesta construida, se relacionan con los siguientes ejes formativos. Identidad personal, ejercicio de la libertad y derechos humanos, interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva y con igualdad, y ciudadanía democrática comprometida con la justicia y el apego a la legalidad. Las rubricas que se utilizarán para evaluar las respuestas abiertas de los estudiantes tienen las siguientes características. 1. Son holísticas o globales, ya que se valora la tarea del estudiante en su totalidad para obtener el nivel de desempeño observado. 2. Tienen cuatro niveles de desempeño del 0 al 3. 3. Cada nivel tiene una descripción que caracteriza el desempeño observado. En el nivel 0, el estudiante no demuestra el desempeño esperado, no emite una respuesta o bien esta es ilegible. En el nivel 1, la respuesta del estudiante apenas se aproxima al desempeño esperado. En el nivel 2, la respuesta del estudiante refleja un dominio básico suficiente del desempeño que se pretende alcanzar. Mientras que en el nivel 3, es el máximo dominio a alcanzar. Se caracteriza por ser una respuesta con mayor elaboración, más clara y coherente. 3. Tiene una respuesta con mayor elaboración, más clara y coherente. La respuesta de los estudiantes parte de un planteamiento a situación problemática. Por ejemplo, para cuarto de primaria se presenta la siguiente situación. Imagina que en tu salón hay una niña o niño que habla una lengua indígena. Un día les toca trabajar juntos en equipo. ¿Tú qué harías ante esta situación? Esta situación se enfoca en las manifestaciones del estudiante sobre el respeto y la empatía ante las diferencias de las personas. En esta rúbrica, los cuatro niveles de desempeño se caracterizan de forma creciente alrededor de estos dos conceptos. Para segundo de secundaria, se presenta la siguiente situación. Cuando vemos una relación de pareja donde el respeto no está presente, ¿qué les recomendarías? Recuerda que hay situaciones que contradicen el principio de igualdad de derechos y que ponen en riesgo la integridad. En esta situación, la solución que brinden los estudiantes debe desarrollarse alrededor del respeto mutuo y el autocuidado. Del mismo modo que en el ejemplo anterior, se tienen cuatro niveles de desempeño, que van desde la ausencia del dominio esperado hasta la manifestación de recomendaciones que involucran el respeto mutuo y el autocuidado. Para el uso de la rúbrica, les sugerimos seguir la siguiente ruta. Primero, conoce tu rúbrica, los elementos que la conforman y la manera en la que está organizada. Es importante que realice una lectura global de la consigna o pregunta, así como de los descriptores que definen cada uno de los niveles de desempeño. Esta primera impresión le permitirá comprender el tipo de indicadores o aspectos en los que debe prestar atención. Segundo, realice una lectura analítica. En este paso, es fundamental que comprenda las diferencias entre cada uno de los niveles de desempeño y cuáles son los aspectos característicos de cada nivel. Las fronteras para asignar un valor sobre otro deben ser comprendidas claramente. Es recomendable realizar la lectura de los niveles de desempeño, al menos en un par de ocasiones, para clarificar el sentido y los alcances de cada nivel. Por ejemplo, en la rúbrica de segundo de secundaria, en el nivel 1, el estudiante refiere una recomendación general cuando se presentan faltas de respeto en una relación de pareja. Mientras que en el nivel 2, la recomendación debe ser específica, ya sea para el respeto mutuo o para el autocuidado. Finalmente, en el nivel 3, el estudiante debe aportar más de una recomendación, tanto para el respeto mutuo como para el autocuidado. Tercero, familiarízate con las respuestas de los estudiantes. Después de analizar detalladamente los niveles de desempeño, se debe familiarizar con las respuestas de sus estudiantes. Para ello, realice una lectura de las respuestas de al menos 3 estudiantes y trate de ubicarlas en los distintos niveles de desempeño. Para poder ubicar correctamente el nivel de desempeño de los estudiantes, se sugiere que tenga claridad en el propósito de la pregunta y en cada uno de los indicadores que la componen. Regrese a leer la rúbrica cuantas veces sea necesario antes de asignar un valor a la respuesta de los estudiantes. Comienza en el nivel 3, el más avanzado de la rúbrica. Ubica los elementos que caracterizan este desempeño e identifica extractos de las respuestas de los estudiantes que pongan en evidencia el logro de este nivel. Si no encuentras evidencia suficiente para asignar un puntaje en este nivel, continúa con el nivel 2 y valora su descripción para que identifiques cuál encaja mejor con la respuesta del estudiante. De no ser así, continúa con el nivel 1 y sigue el mismo proceso de hasta llegar al nivel 0. Las descripciones de cada nivel de desempeño son una guía para valorar la respuesta de los estudiantes. Sin embargo, no son un reflejo fiel de todas las posibles respuestas de los estudiantes, por lo que debes analizar cada una de estas respuestas para determinar a cuál de los descriptores se aproxima más. En caso de encontrar respuestas que podrían pertenecer a dos niveles distintos, busca en la respuesta evidencia de cada nivel y ubique el desempeño del estudiante en aquel nivel de desempeño que cuente con mayor evidencia. Los niveles de desempeño tienen una lógica de gradación relacionada con las habilidades, actitudes y valores que van desarrollando los estudiantes a través de la apropiación de los contenidos revisados en la asignatura de formación cívica y ética. 4. Asigna el valor correspondiente. Después de haber realizado todo el análisis de las rúbricas, debes asignar un valor y registrarlo en los formatos indicados. Es importante recordar que la importancia de asignar un valor es que se pueden realizar juicios altamente descriptivos acerca de cuáles son los aspectos a los que hace referencia ese número o puntuación. El uso de rúbricas supone potencialmente ventajas pedagógicas y didácticas como las siguientes. Permite mirar el aprendizaje de los estudiantes como un proceso continuo y constructivo en donde se van adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, así como entretejiendo los que ya se tienen. También, el uso de rúbricas favorece un diagnóstico altamente específico y descriptivo acerca de los puntos de partida de los estudiantes, reconociendo sus fortalezas e identificando cuáles son los aspectos puntuales que ya dominan, para que, paulatinamente, se vayan desarrollando otros que están representados en los diferentes niveles de desempeño. Asimismo, las rúbricas permiten focalizar los esfuerzos sobre los aspectos prioritarios que deben atenderse, ya que se pueden abarcar tanto procesos como productos del aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, las rúbricas dan oportunidad de retroalimentar a los propios estudiantes acerca de sus fortalezas y en las áreas que requieren mejorar.